¡Vamos allá! Los canciones de la chinería y el me gusta si vio ¿Dónde, hombre? ¿Dónde, hombre, mujer? Y niños venían de estar ¡Calla lengua! ¡Calla lengua! ¡Y no abre más! ¡Vamos allá, mi hijita! Lucha por el hacha, debe tomar el cuento Se asoma a la ventana y con la concierto ¡Sugarle la llama! Maniquilla, maniquilla, si está la ventana ya voy y no va Estoy viendo, estoy viendo a la gente pasar el amor que está Con el novio, con el novio verán toda la paz Con el novio, con el novio verán toda la paz Con el novio, con el novio verán toda la paz Gracias